O sea, que por eso que dice San Pablo que Cristo es el primogénito de toda la creación. No porque es el primero, Cristo es el primogénito de toda la creación. Primero que nada, te cumple todas las características de primogénito. Es el primer varón nacido de quién? Del Padre. Es el primer varón nacido del Padre. Al ser el primer varón nacido del Padre, Dios no tiene más hijos, pero eso es el primogénito de Dios. Pero no solo es el primogénito de Dios, es el primogénito de toda la creación. Eso lo va a decir San Pablo después en la carta a los gálatas en hebreo. Es decir, Cristo es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque es el primero de todos los consagrados, totalmente consagrados a Dios. Y todo lo que es Cristo, que es la cabeza, tenemos que ser nosotros que somos el cuerpo. Por eso es tan importante entender esta parte de la costumbre hebrea de los primogénitos, no solo por entender lo que simbolizaba un primogénito en la casa, sino para entender nuestro papel en el plan de la salvación. Es Colosenses, aquí lo tenía escrito, es Colosenses 1.15, donde dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1.15. 1.15. Y eso es muy interesante porque no estamos en Colosenses, es muy interesante lo que dice Colosenses 1.15, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Uy, eso lo quiero decir muchísimo, eso es lo que quiere decir eso. Dios había prohibido hacer imágenes. Dios había prohibido hacer imágenes. ¿Por qué Dios había prohibido hacer imágenes? Porque Dios no tenía forma. El espiritual, ¿quién puede ver el espíritu? Pero, ¿cuál es la primera imagen de Dios? La primera imagen de Dios es Cristo. A la vez que nace Cristo, ya Dios tiene figura, es hombre, ya se puede representar. Eso es lo que los protestantes no entienden. Y lo dice Colosenses, Cristo es la imagen visible. Ya hay una imagen visible de Dios invisible. Es a través de la encarnación de Cristo que la iglesia empieza a tener imágenes porque ya Dios no es. Por ejemplo, hay veces que se pinta al padre como un viejito, que se yo, que el padre no es viejo porque el padre no tiene edad. Pero son muy escasas las representaciones de Dios como de Dios padre. Casi Dios padre no se representa. Muy pocas veces, yo creo que a mí ustedes a lo mejor nunca han visto una representación de Dios padre. Y siempre que se representa a Dios padre, se representa cuando se quiere de alguna forma presentar la trinidad. Casi nunca se pone al padre solo. Nunca haya visto al padre solo. Siempre cuando se pone alguna imagen de padre, está en relación con la trinidad para dar un concepto de tres. Pero si vienes a ver, nunca la iglesia se ha hecho imagen de Dios padre porque el padre no tiene imagen. Ni tampoco se ha hecho imagen del Espíritu Santo. ¿De qué se hace del Espíritu Santo? Una paloma. ¿Por qué? Porque así fue que se presentó. Pero el Espíritu Santo no tiene. Pero de Cristo se ha hecho imagen porque Cristo sí se hizo igualito que nosotros. Por eso es lo que dice San Pablo en Colosenses. Y una de las cosas también más interesantes, que todos los primogénitos recibían doble porción de la herencia. Todo primogénito se le daba dos veces la porción de la herencia. Por eso que todos nosotros los cristianos como primogénitos recibimos una doble porción de la bendición de Dios. Por eso a partir de este momento comienza la función de los primogénitos en Egipto. Vamos a ver muchísimos primogénitos consagrados a Dios a partir del éxodo. Cuando veamos números, cuando veamos los libros históricos primogénitos que siempre me viene a la mente, primogénitos más famosos de toda la Biblia. La primera fue Samuel. Todos ustedes leerán la historia de Samuel. Cuando Ana no podía tener hijos, prometió que si le nació un hijo varón, lo iba a donar al santuario. Y tuvo un hijo varón y cuando ya estaba crecidito, lo entregó al santuario. Y Samuel se crió a pie del arca. ¿Se recuerdan que Samuel dormía delante del arca cuando Dios llama a Samuel? Y Samuel no lo entiende hasta que él le dice, le habla Señor que tu siervo escucha. Y por ahí comienzan los primogénitos hasta que tenemos ya en el evangelio de San Lucas, Cristo presentado en el templo como primogénito. Presentado y rescatado. Pero lo principal de todo esto es recordar que primogénito no quiere decir primero. Primogénito quiere decir consagrado a Dios. Porque las personas que, muchos protestantes dicen, no, Cristo tenía más hermanos porque dice la Biblia que es el primogénito. Dicen que el primogénito tiene que haber un segundo y tiene que haber un tercero. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Hay familias que tenían cinco hijos varones y no tenían primogénito. ¿Por qué había familias con cinco hijos varones sin primogénito? Porque el primero que nació era mujer. Entonces ahí no hay primogénito. Ahora en el nuevo pacto todos, hombres y mujeres, somos primogénitos. Porque nacemos de Cristo que es el primogénito de los primogénitos. Gracias por ver el próximo video.